Amigos, estamos trabajando en este jondita, correlón mamalón, bueno, todavía no corre, pero va a correr a huevo. Este motor se desarmó no porque tuviera algo malo, sino porque simple y sencillamente el dueño quería pintarle ahí. Nada, no es cierto, porque solamente quería empacarlo, en realidad no salió tan dañado, pero bueno, ya que se está empacando, se dio servicio a la cabeza, se está anillando y detallitos así. Algo bien curioso de estos motores 1.7, los libros de especificaciones nos dicen que hay que poner pistones y cigüeñal antes de poner las bancadas, las contras del cigüeñal. ¿Por qué? Porque es bien curioso, miren, si se fijan, esta es la contra del cigüeñal, las bancadas que vendrían siendo como comúnmente las conocemos. Y si ponemos la bancada, sin poner las bielas, ya no podemos poner las bielas, no podemos poner las contras de las bielas de los pistones. Entonces, primero se tiene que poner, es bien curioso, primero se tiene que poner cigüeñal, así como está aquí. Y después, bueno, no, más bien primero pistones y dejarlos a mero arriba y luego poner el cigüeñal. Y ya después de poner el cigüeñal, se bajan, más bien se suben los pistones, se ponen las contras y luego se ponen las contras de las bielas y luego se ponen la contra del cigüeñal. Algo bien raro, pero bueno, solamente queremos hablar, si al rato les voy a mostrar un video de este jondita, correlón mamalón. Cierro.